Actualmente debemos cambiar de un modelo basado en las transfusiones que solamente pueden corregir el nivel de hemoglobina de nuestro paciente para un modelo basado en una atención total, es decir, diagnosticar y tratar la anemia de una manera adecuada. Entonces para todos los pacientes hospitalizados y para los pacientes quirúrgicos debemos hacer la identificación, evaluación y manejo de la anemia y este debe se transformar en un nuevo estándar de manejo para nuestros pacientes. También el consenso de Frankfurt recomienda la detección y tratamiento de la anemia preoperatoria lo suficiente temprano antes de una cirugía electiva mayor, es decir, como cuatro a ocho semanas antes de la cirugía. Y el uso de suplementos de hierro en pacientes que tienen deficiencia de hierro que van a ser sometidos a cirugías electivas. La carboximaltosis férrica puede ser empleada con mucho éxito en pacientes, hasta pacientes con un nivel de hemoglobina muy bajo en enfermedades ginecológicas, gastroentéricas y también en la mala absorción. Y la carboximaltosis se asoció con una mejora significativa en la corrección de la hemoglobina y de la anemia en la mayoría de los casos sin efectos adversos relevantes y sin el uso de transfusión de glóbulos rojos. Y también en el postoperatorio es posible usar carboximaltosis férrica. Un estudio muy importante de Calafá y colaboradores demostró que pacientes que recibieron carboximaltosis férrica en el postoperatorio de cirugías ortopédicas, geniturinarias y abdominales presentaron un nivel de hemoglobina y estoques de hierro más alto en cuatro semanas y un nivel más bajo de transfusiones perioperatorias, infecciones perioperatorias y tiempo de hospitalización cuando comparados con los pacientes que no recibieron carboximaltosis férrica. Por lo tanto, es un recurso muy importante tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio de nuestros pacientes.